¿Cómo está? En terapia de encima. Tu mamá también necesita tomar la mano de alguien. Tu mamá también necesita a alguien que la apoye, Faruk. También necesita compartir sus sentimientos. No hice nada malo. ¿Es bueno relacionarte con un hombre casado? Faruk, las madres son humanas y necesitan ser amadas. Hoy, nuestro amor eterno. A las cuatro y cuarto de la tarde. Por Telefe.